Buenas a todos por esto, aquí es GTA V y bueno, hoy os traigo una nueva noticia, ¿vale? De eso es el CIRCUIT de los Torgame que hace, pues, que la ha hecho hace, bueno, la ha subido hace una hora Bueno, GTA Online, trailer de las carreras de metamorfosis, ¿vale? El trailer lo va a tener en la descripción, no lo voy a poner aquí por el tema de COVID-19 por si me salto o algo Bueno, aquí tenemos las imágenes, bastante chulas Y bueno, presentamos nuevas carreras acrobáticas con un toque especial Las carreras de metamorfosis los vehículos cambiarán constantemente del asfalto al aire, al agua Y mucho más Además, los puntos de control del asfalto añaden masca o teletransportándote a una nueva A una ubicación totalmente diferente a mitad de la carrera Las carreras de metamorfosis llegarán a GTA Online la semana que viene, el martes 17 de octubre O sea, dentro de cuatro días Así que nada, chavales, vamos a tener nuevos contenidos la semana que viene A GTA V Online, así que nada, trailer en la descripción, lo veis y comentáis, ¿vale? Señora chavales, suscríbete a mi canal, si no nos hagan un tráfico Y nos vemos en el próximo vídeo, adiós ¡Gracias!